bueno un iphone un iphone primera generación de 8 gigas totalmente funcional tiene algún pequeño detallito en la carcasa algunos rayoncitos pero está en perfectas condiciones enciende perfectamente aquí está tiene un pequeño detalle en la pantalla en la parte de arriba pero yo creo que eso se puede reparar muy fácilmente este funciona perfecto de las mil maravillas es un iphone 2g primera generación además en el estuche yo tengo compré también el bluetooth de la época que costaba como 100 dólares como pueden ver funciona perfecto algunos juegos tan antiguos lo impresionante es ver el tamañito esta pantalla es de 3.5 pulgadas es una pasada y también por ejemplo aquí pueden escuchar que la música se escucha perfecto a ver iTunes no perdón iTunes no música ya eso no es iTunes donde está la música bloc de notas se me perdió ah no verdad es el botón ipod que era porque es un ipod totalmente en la época no había no había no había aplicación de música ahí están escuchando el famoso cover flow de la época se podían ver es una maravilla lo voy a vender en 1100 dólares que en colombia son 4 millones y algo de pesos después pongo toda la información en la publicación ese es el botón